Así no te da la pena, que queriéndote de veras, yo te venga con ti no. Dame compasión, mi mamá de la madera. Ay, que mira mi cabena, que tu cariño me quiera, en mi bolido corazón. Dame compasión, mi mamá de la madera. Dame cálida, mi mamá de la madera. Dame compasión, mi mamá de la madera, dame cariño me quiera, en mi bolido corazón. Dame Smoothie. Dame compasión, mi mamá de la madera. Dame, tenía. Gracias.